Hola queridos suscriptores del canal Sonrisa Chilena Un gusto estar acá, ojalá que se sigan suscribiendo Acá yo pongo videos un poco más cotodos que en el otro lado ¿Cierto? Porque hay poquita gente Bueno, a pesar de yo estar viviendo, ustedes saben por todos lados, los canales, los TikTok que yo tengo Que yo estoy viviendo de verdad, de corazón a corazón Y no me da vergüenza decirlo porque les tengo confianza Es un gran desahogo decirles que yo estoy bajo amenaza de dos venezolanos Que ya cumplieron, ya cumplieron, pero de contra cumplieron su contrato Más dos meses más, con el anexo, todo súper Pero ellos se quieren quedar y bajo amenazas con mi vida Pero como yo tengo temple, gracias a Dios Como fui criada con mis padres Yo sigo mi vida normal y seguiré haciendo videos Y les voy a pedir por favor Que me compartan todo lo que yo estoy diciendo Ese es el favor más grande que me pueden hacer Ellos se llaman Juan Pablo Vivas Roa Vivas Roa Y él se llama Carlos Vivas Roa Son dos hermanos En cuatro años tienen lo que yo decía en otros videos Lo que tiene un chileno en diez años Así Ustedes entienden, ¿no? No es necesario hablar más Pero bueno Yo estoy amenazada Amenzada Ahora no me han amenazado que me iban a quemar viva esta vez En octubre del año pasado sí me iban a quemar viva Me tenían en una tensión espantosa Pero yo ahí firme Tuve algunos minutos, algunos segundos Que como que me quebré, pero seguí Lo mismo estoy haciendo ahora Y lo mismo quería estar conversando con ustedes Que lleguemos a los mil Yo no monetizo, ustedes saben Por favor, díganle a sus amigos, a su gente Por favor, suscríbanse para poder hacer chat acá ¿Ya? Que pasen un lindo viernes Un lindo fin de semana Y no se olviden Que están en mi corazón Un besito